Música 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 Por si no te voy a dejar, te dejo en este momento Para que sepas lo mi amor, lo que siento en el corazón Por si no te vuelvo a ver, solo me escribo esta canción Para que sepas que mi amor, siempre a ti perteneció Música 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 Y el grito de la banda rockabroleras, cabrones De ser teteo rock